Piden legalizar prostitución Buscan clausurar yonques Adelantan venta libre de impuestos Estas y más noticias a continuación Organizaciones defensoras de los y las prostitutas Enviaron una petición a autoridades del Estado Para legislar este oficio con el afán de conseguir leyes Que protejan a los involucrados en esta actividad En este sentido, Carlos Llama Quien es representante legal de Jóvenes Prevenidos AC Mencionó que se hizo la propuesta denunciando Inclusive abuso de autoridad por parte de policías Quienes han comenzado una cacería de brujas Para retirar a los trabajadores y trabajadoras sexuales de las calles Cuando no hay un espacio digno donde se ejerce esta actividad En más noticias, elementos de protección civil Inspectores municipales y de la Procuraduría de Justicia de Coahuila Apoyados por policías estatales Iniciaron este martes operativos para la clausura De al menos media docena de yonques que operan en Piedras Negras El contingente se desplazó hacia la Avenida República En donde se ubican la mayoría de los yonques de Piedras Negras Pero se encontraron con que todos estaban cerrados Debido a que los propietarios se manifestaban frente a las oficinas de la presidencia municipal Solicitando una prórroga La Procuraduría de Justicia y los inspectores solo revisaron el exterior de los inmuebles Los cuales podrían ser clausurados por carecer de licencia de uso de suelo Y por no cumplir con los lineamientos en materia de protección civil En otro tipo de información, el secretario de Estado de Texas, John Stein Visitó este martes la ciudad de Laredo Donde sostuvo una reunión privada con el alcalde de la ciudad, Raúl Salinas Este miércoles el alcalde y el secretario Stein Participarán en la reunión trimestral del Comité Asesor de Comercio Fronterizo Donde líderes gubernamentales y empresariales de toda la región fronteriza Discutirán diversas cuestiones que afectan a la frontera En una audiencia pública que se realizará en el Banco Internacional de Comercio De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y continuando con la información, el clima nos sigue sorprendiendo Hoy se espera una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 28 en Nuevo Laredo Tomen sus precauciones porque se espera que para el día de hoy Continúen las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas Y es posible que caigan de 1 a 3 pulgadas de agua por hora Y en las noticias de Tamaulipas no será la Comisión Permanente del Congreso del Estado La cual dictamine los informes de resultados de las 49 cuentas públicas Que se encuentran pendientes de aprobar El análisis y dictamen será elaborado por la Comisión de Vigilancia De la Auditoría Superior del Congreso de Tamaulipas En este sentido, el diputado Héctor Martín Canales González Quien es presidente de la Comisión Permanente del Congreso Apuntó que haya un tiempo suficiente para que la Comisión de Vigilancia De la Auditoría Superior analice y dictamine los informes de resultados De las cuentas públicas de municipios y organismos públicos De centralizados municipales pendientes correspondientes Al ejercicio fiscal 2011 y anteriores En Texas, este año, la venta libre de impuestos para el regreso a clases Se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto Una semana antes de lo acostumbrado Según informó la Oficina de la Contralora de Cuentas Públicas del Estado Susan Combs Ella indicó que la legislatura de Texas Hizo una modificación a las fechas en que se desarrolla esta venta Para dar oportunidad a más familias de prepararse Y poder aprovechar la oportunidad de adquirir material escolar Exento de pago de impuestos En el ámbito internacional, el grupo punk femenino Russi Pussy Riot Renudó sus acciones de protesta con un video Contra la industria petrolera Mientras dos de sus integrantes aún cumplen dos años de cárcel Por la misa punk Virgen María Hecha a Putin Realizada en el principal templo ortodoxo del país Y si los espectáculos quieres conocer A Elizabeth Flores tienes que ver Gracias Nadia Esta es la información en los espectáculos El actor de Glee, Corey, murió a consecuencia de una combinación letal de heroína y alcohol Según información dada a conocer por autoridades de Canadá El resultado de la autopsia demostraron que Corey murió por una sobredosis Su cuerpo fue encontrado en el hotel de Vancouver el fin de semana En más información El cantante Ricky Martin estrenará en la próxima edición de los Premios Juventud La versión en Spanglish de su tema más reciente Come With Me Según sus representantes del Boricua en Estados Unidos El artista ha logrado con su nuevo sencillo Ocupar los primeros lugares en emisoras de radio de Australia y Latinoamérica Hasta aquí la información de los espectáculos Nadia, regresamos contigo Muchas gracias Eli por toda tu información Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alan Villa ¿Qué tal Lania? Muchísimas gracias Bienvenidos a la sección deportiva Y comenzamos rápidamente con la información de hoy Primero tenemos que ya este viernes inicia la nueva temporada De la nueva liga Bancomer MX Y así los equipos se han ido haciendo de nuevos refuerzos El América presentó oficialmente a sus nuevos refuerzos este pasado martes Y también los Pumas ya han hecho lo propio con sus nuevos refuerzos El América viene a reforzar, a refrendar el título Y dice que va a luchar hasta la muerte por el bicampeonato Mientras que Cruz Azul se siente en deuda con la afición Y buscará por fin lograr el ansiado campeonato Y bueno, en más información La selección mexicana de fútbol se encuentra en la ciudad de Atlanta Ya preparándose para el duelo ante Trinidad y Tobago Que bueno, resultaron ganadores en el duelo ante Honduras Lo que los colocó en el segundo lugar de su grupo Y el pase a la siguiente ronda En donde enfrentarán a la selección nacional mexicana Y esto será el próximo sábado Esto es todo por mi parte en la información deportiva Nadia, regresamos contigo Muchas gracias Alan por toda tu información Hasta que hemos llegado con el noticiero de este día Y cuídense mucho que yo los espero hasta mañana Con más noticias aquí, a través de Líder TV El foro de las ideas Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!